En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor Jesús esté con cada uno de ustedes. En el día de hoy, el Santo Padre Francisco ha tomado la decisión, que por supuesto habíamos ya conversado previamente, también junto con el Obispo de Santiago del Estero, de llevar lo que se llama la sede primada a Santiago del Estero. Dado que Santiago del Estero fue la primera diócesis en Argentina. Y entonces es lo que se llama una reparación histórica. Yo voy a leer el comunicado oficial que hemos redactado juntos con el Obispo de Santiago del Estero, con Monseñor Bocalic. Comunicado conjunto de los Obispos de Buenos Aires y Santiago del Estero a todo el pueblo de Dios con ocasión del traslado de la sede primada. Queridos hermanos, como pastores de las iglesias de Buenos Aires y Santiago del Estero, queremos compartir con todos ustedes este momento especial en la vida de nuestras comunidades diosesanas. El Santo Padre Francisco, haciendo una importante reparación en la historia eclesiástica en nuestra patria, ha decidido trasladar a Santiago del Estero la sede primada de la República Argentina, título de honor que desde 1936 hasta hoy llevaba a Buenos Aires. Entendemos en primer lugar que es un distintivo honorífico, reservado para la primera diócesis en un territorio nacional, que no lleva consigo ningún cambio jurisdiccional en la organización eclesiástica argentina, según el Canon 438 del Código de Derecho Canónico. La decisión papal del traslado tiene su fundamento histórico en el hecho de que en 1570, San Pío V, creó la entonces llamada diócesis del Tucumán, con sede en lo que hoy es la antigua ciudad de Santiago del Estero. Esto sucede a raíz de que en 1563, por disposición del rey de España, el antiguo Tucumán se separa de la jurisdicción de Chile y pasa a depender de la audiencia de charcas. El documento pontificio que crea aquella nueva jurisdicción eclesiástica para atender pastoralmente el territorio escindido de Chile, lleva fecha del 14 de mayo de 1570. Desde el inicio, la entonces diócesis del Tucumán comprendía Córdoba, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Jujuy, Tarija y Nuevo Orán. La catedral de esta diócesis primera de lo que sería luego la República Argentina fue la iglesia de San Pedro y San Pablo, emplazada en el territorio de lo que hoy es la diócesis de Santiago del Estero. En 1699, al constituirse la sede episcopal en la ciudad de Córdoba, subsume el territorio de la primitiva diócesis del Tucumán. Recién en 1907 se crea la actual diócesis de Santiago del Estero, en cuyo territorio había funcionado la antigua y primera sede episcopal del Tucumán, donde resonó por primera vez, en voz de un sucesor de los apóstoles, el Evangelio del Señor en estas tierras cuyo futuro será la Argentina. En honor a esto, es que el Papa Francisco hoy traslada la sede primada de Argentina a la iglesia de Santiago del Estero, ya que Buenos Aires, en 1936, había sido elevada por Pío XI a sede primada, en razón de ser el primer arzobispado, pero no la primera diócesis del territorio argentino. Como sus obispos, los invitamos a vivir esta decisión papal con profunda alegría de vivir en la verdad, que siempre nos hace libres, y además como invitación a tener una mirada integradora del territorio nacional en un renovado propósito federal, aún desde la estructura eclesial. Santiago del Estero durante siglos acuñó el glorioso título de Madre de Ciudades y elegida para ser centro de difusión del Evangelio, es también Madre de Diócesis en la República Argentina. Por lo tanto, sobran razones para honrarla como la primada. Con afecto los bendecimos y pedimos a la Santísima Virgen María, la que dispensó su maternal ternura a través de las advocaciones de Sumampa y Luján, unidas en su origen desde hace cuatro siglos, nos guíen para iniciar juntos este nuevo camino que se abre en la Iglesia de nuestra Nación. 22 de julio del año del Señor, 2024, Vicente Bocalic Iglic, Obispo de Santiago del Estero, Jorge Ignacio García Cuerba, Arzobispo de Buenos Aires. La bula pontificia que ordena el traslado se ejecutará en Buenos Aires el domingo 25 de agosto y en Santiago del Estero el sábado 7 de septiembre.